Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me enamoré de un médico. ¡Ah! ¿Te has enamorado de un médico? Romántica, loca. Dejar tus amores allí sobre el piano. De todo te olvidas. Cabeza de novia. Esto pasa muy seguido, ¿eh? ¿De enamorarse de un médico, dice usted? Y sí. Pasa muy seguido. Porque el médico, escúcheme lo que le voy a decir. El médico es una persona que atrae mucho a la mujer. Y aparte... No, ¿de dónde sacó eso? Eso lo dicen los médicos, señor. Pero sí... El médico, el bombero... El bombero pasa en los bomberos. Y usted ve a las chicas en la puerta de las casas. ¡Ay! Haciendo... Yo no lo veo eso. Yo lo veo siempre. El médico... Sabe que atrae mucho el uniforme también. Sí, por eso sí. La cosa es el médico así de civil. ¡Ah! Y otra es el médico con guardapolvo. Bueno, pero el médico desnudo... A mí me dijo mi amigo el doctor Caragencián, me dijo, mirá, dice Alejandro, yo, dice, aprendí por experiencia una cosa. Una mujer, te ve así, con este saco que tengo yo de civil, venía él con un traje príncipe de Gales, ¿no? Sí. Y por ahí no le digo nada, pero me pongo el guardapolvo blanco de médico y me cuelgo una cosa acá, ¿cómo se llama? Sí, el estetoscopio. El estetoscopio, dice el tipo. Y, Alejandro, te juro que las tengo todas comiendo de mi mano. Bueno... ¡Es mentira! Por favor, señor, ¿cómo va a decir algo así? Además, discúlpeme, un médico... Un médico desnudo es como cualquiera de nosotros. Sí, pero hasta que llega a estar desnudo. Primero la mujer se enamora del médico vecino. Ah, primero tiene que saca de guardapolvo, claro. Este... Bueno, acá lo que tenemos hoy... Ah, bueno, y le digo, otros uniformes atractivos. Bombero, ya le dije. Sí. Vigilante. También. ¿La policía? Sí, ¿o no? No, a mí me parece que no. O los altos mandos jerárquicos del ejército. ¿Sabes qué? Otro uniforme también, guarda. Bueno, guarda. Ahora no viene más que un uniforme, por eso, porque era muy delicante la cosa. Porque venía el guarda así, con la gorra, ¿vio? Ah, ese boleto y abono. Y las minas, Dios mío. No sé en qué tren viajaba usted, ¿verdad? Los sábados vivían al baile, los guarda del ferrocarril, con el coche de guarda, arrasaban. Me imagino que el uniforme de gala lo usaban en las fiestas patrias. Claro, exactamente, para el 25 de mayo. Lo mismo en la bona fide. También tenían un uniforme. Porque hacían las entregas en bicicleta a la bona fide, venían con un guardapolvo gris. También. Yo me imagino que también, en el caso del médico, como tiene el lugar del saber, entre comillas, el hombre que sabe todo, cómo funciona el cuerpo humano. Que sabe del cuerpo, además. Que sabe del cuerpo. Que fantasea la mujer argentina. Y si este hombre sabe del cuerpo, la mente, todo, y así. Bueno, ¿te has enamorado de un médico? O de tu médico. Si te has enamorado de él, es tuyo. Bueno, si quieres cambiar la relación que tienes con tu doctor, y seducirle, vamos. Esto es cómo seducir a un médico. Sí. Ah, bueno. Este es el uniforme que vamos a hacer. Debes tener en cuenta una serie de premisas básicas que conseguirán que tus intenciones tengan alguna posibilidad. Porque tampoco no se va a enamorar usted como el pobre Mariano de Larra que estuvo sufriendo toda la vida. Primero, tienes que pensar que aunque sea un doctor, se trata de un individuo con personalidad propia. ¿Y por qué no va a tener personalidad propia a un médico? ¿Qué se cree que se pasa recetando el médico? Sí, se la sacan en la facultad de medicina, la personalidad. Sí, eso es verdadero también. Y que tu novio te pase haciendo diagnósticos, también no es bueno. No es bueno. Dice, vos tenés esto, vos tenés el otro. A ver, a ver, abrí la boca. A mí no me gustaría que mi novio me dijera a cada rato, abrí la boca y después dijera, mmm. No. Me parece que lo que dice el informe es que atrás del médico hay un ser humano. No me digas, hay alguien atrás del médico. Bueno, bueno. Hay un ser humano, dice. Sí. Con sentimientos, que se puede enamorar también y todo. Sí, bueno, pero ¿usted cómo hace? Va, para mí, va a hacerse tratar de una enfermedad, aunque sea ficticia. Usted se enamora de un médico, va a sacar una ola. Quisiera sacar un turno con el doctor Marota. Sí, sí. ¿Qué Marota? Bueno, ¿qué enfermedad tiene? Ya no verá el doctor Marota, se va de casa. Pero me parece muy extraña la forma. Por lo pronto tiene la voz tomada. Sí. Es raro esto porque acá estamos hablando de que nunca fue al... No, nunca fue. Se ve que lo ve de afuera. No, pero lo que es más seguro... Se lo ve salir de la clínica y averiguó. ¿Cómo se llama este doctor que está ahí? Marota, le dije. No, pero usted le puede decir, tiene muchas ventajas enamorarse de un médico, porque usted le puede decir, me duele acá. Claro. No, un poco más acá. Tóqueme, va a ver cómo me duele. Claro, ¿por qué no me palpa ahí? Un poquito más arriba, más abajo, más atrás, todo eso. Bueno, los médicos son personas que trabajan para mejorar la salud, etc. Por lo tanto quieren ayudar a los demás. Así que una de las cualidades que tú debes tener para conquistar a un doctor es que seas humana. Que seas... Bueno, pero... Empecemos por ahí. ...una persona comprensiva. Sí. Sí. Sobre todo un médico suele precisar a su lado a una persona con la que se pueda esplayar, a la que le pueda confesar sus miedos, sus fracasos, y con la que consiga apoyarse cuando lo necesite, ¿no oí? No, bueno. Me parece un médico del brazo de una mina clavado que es una mina en la que él se esplaya y le confiesa su miedo a cada rato y su fracaso. Me parece igual que... Sale todas las mañanas a fracasar para después poder contárselo a la mujer. Igual me parece que es algo ya demasiado profundo esto. Estamos en una instancia anterior de la seducción, me parece, que él después va a descubrir que ella es humana. Bueno, esto de ir al punto tan profundo que tenés que hacerte la que te gusta que te cuente los fracasos... Eh, bueno. Pero a veces, discúlpemele, eh... Nosotros estamos parados desde las perspectivas de la paciente enamorada o el paciente enamorado. Sí. Pero a veces, uno es buscado por el médico o la médica también, ¿eh? Yo tengo una oftalmóloga que puede ser médica, ¿no? Es de la medicina. Sería, no sé, yo no estoy tan de acuerdo. No sé si tiene tanto Levante un oftalmólogo como un médico. No, y aparte me parece que en el mismo juramento, cuando se recibe en la facultad, prometen no enamorar a la paciente. ¿De dónde dijo eso? No prometen nada. Esos son los psicólogos que prometen no tener hijos con la paciente. Esos son los hipócritas. También. Es hipocrático, señor. Pero, a mí, mi oftalmóloga vio que usted, cuando va al oculista... Lo mira fijo, lo mira. Apoya la pera y la frente. Sí. En un aparato de metal. En un aparato. Sí. Y ella se acerca, se acerca, se acerca para hacer... Claro, tiene que verle el ojo cada vez más de cerca. Hay que... Y me dijo... Y ella mientras se acercaba, me decía, no me saques la mirada. Claro. Incluso llegan a estar casi... No me la saques. Llegan a estar casi boca con boca en un momento. Sí, sí, sí. Están cerrando muchos consultorios de oftalmólogos. Porque, bueno, imagínese. Yo tuviera una hija y no la voy a mandar al oftalmólogo que le diga... No, no me la... No, mirame, qué sé yo. No, igual, igual... Una cosa, esto es lo normal en el tratamiento del oftalmólogo. Pero otra cosa es el amor. Es otra cosa. Eh, bueno, pero... ¿Qué es? ¿Qué es el amor? Si fuera una mujer y me casara, no me casaría con un oftalmólogo. Mi marido que sale todos los días y le da a todas las menas, le dice, no me saques la vista de encima. Claro. No, vení que... Bueno. Acá dice, no lo trates como un héroe al médico. Ah, muy bien. Claro. Los médicos están acostumbrados a vivir con el éxito y con el fracaso. Pero si asististe a un éxito, se lo puede reconocer, pero nunca lo pongas en un altar. ¿Cómo? Sí, Caragencián me dijo que un día lo pusieron en un altar. Le curó la escarlatina a un tipo, y lo invitaron a cenar, y lo sentaron en un altar, tenía unas velas ahí, y el tipo sentaba arriba y todo lo demás, comiendo abajo, y él comía solo arriba en el altar. Dice que lo puso un poco violento. Y es. No, lo que me parece que se refiere es que los médicos, es como una especie de ruleta. En muchos casos aciertan con el diagnóstico y va todo bien y sin éxito. Y otras veces se equivocan y lamentablemente... Pero ¿cómo una ruleta? No estudian, no sé. A veces me equivoco y de casualidad se curan. Pero discúlpeme, estamos hablando de... La medicina se vale de la ciencia para avanzar. Sí, prácticamente, ¿no? Usted dice que es una ruleta. No, pero a veces las cosas, por más voluntad que uno le ponga, salen todas mal. Cuando quieras conquistar a un doctor, tienes que trabajar tu independencia. Porque ten en cuenta que el médico es esclavo del teléfono, de los horarios, por ahí en medio de una cita o de una situación... Claro. No la quiero describir. No, no, no la describa, señor. Somos gente grande, porque está en el medio del asunto y tiene que marcharse para hacer su labor. Sí, sí, porque lo llaman de urgencia. Y tú crees que es en medio de una situación carnal. Vamos a ser crudos. Sí, sí, sí. Disculpame, pero me tengo que ir. Claro. Bueno, pero al final va de una situación carnal en otra. De una situación carnal a otra situación carnal. Sea en un quirófano o sea... En la del quirófano, si bien se mira, también es una situación carnal. Claro. Más que ninguna, más que ninguna. Entonces conviene que te muestres como una persona independiente, con vida propia y con un grupo de amigos. Usted va, cuando se va a atender con Marota, Mientras... Marota. Marota. Marota, qué independiente que soy. Y tengo un grupo de amigos que también son de independiente. Bueno, otra. Otro punto a valorar es que un médico es una persona que conoce los riesgos de una vida con excesos o vicios. Y conoce también los beneficios de unos hábitos saludables. Así que primero, si fumas, déjalo de inmediato. Déjalo de inmediato. ¿Al médico? ¿Al médico? No, al cigarrillo, señor. Ah, al cigarrillo. O no le digas. No le digas. Si te lo vas a levantar a Marota, no vas a... Pero se va a dar cuenta el hombre. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Qué? Porque tengo los dedos amarillos y los dientes también. Bueno. Pero ¿ustedes creen que hay médicos que no fuman? Los médicos fuman también. Bueno, pero no le gusta que otras personas fumen. Ah, bueno. A mí me dijo Caragencián. Yo no me pondría de novio con una persona que fumase. Bueno, mire. Caragencián finalmente tiene más mania que... La verdad, mejor perderlo que encontrarlo, señor. Bueno. Bueno, es importante que reduzcas el consumo de alcohol. Y menos en la clínica, ¿no es cierto? En el consultorio. Que llegues, peles, una botellita. Bueno. Mantén los celos y el control a raya. Doctor. Sí. ¿Qué es el control a raya? Control a raya todo separado. Sí. Todo separado. Bueno, el doctor Marota dice, ¿qué se quería controlar usted? El control a raya. La aclaración de todo separado. Bueno, porque... Quiero separar el sílaba, todo separado. Bueno, eso, o todo junto o separado, señor. Todo separado. Bueno, entonces, los celos tenés que mantenerlos lejos. Claro, porque el médico, de repente, atiende una señorita tras de otra. Y si uno... ¿Qué hace esa paciente entrando? Y bueno, mi paciente. Claro. Bueno, ¿qué hace? El otro día entré en el consultorio de mi marido y estaba con una mujer desnuda. Bueno, es mi trabajo. Es mi trabajo. Atender a mujeres desnudas. Bueno. Si eres una persona desconfiada, bueno, aprendí a confiar, loca. Antes de plantearle cualquier cosa, pensá que ser la pareja de un doctor implica que respete su profesión y comprenda su estilo de vida. O sea, por más que el tipo ande con tan montón de mujeres. Listo. Bueno, trucos. Aquí está. A ver. Y acá no hay ni un solo truco. Dice, es mejor que te muestre cómo eres tú misma. O sea, ese no es ningún truco, al contrario. Me llega a mostrar cómo soy yo misma, no... Ni un enfermero, nada, no es médico. No, lo que dice que es mejor una política, mucho mejor mostrarse cómo uno es que andar sintiendo o actuando. La verdad, doctor. Bueno. Pero cuando... No me queda claro, discúlpeme, porque al final tenemos que dar un servicio. Cuando usted empieza a dar una señal clara de que ha cruzado la raya del paciente... Otra vez. Bueno, y va hacia algo diferente. ¿Yo como médico o yo como joven que quiere seducir a uno? Claro. ¿Qué le dice? ¿Pero cómo qué? ¿Pero quién soy yo? ¿Usted quién es? Usted es el médico. Ah, yo era el médico. ¿Y usted es la paciente? Yo soy la paciente. Sí. ¿Y usted quiere ser especialista? ¿Yo? Sí, usted. Sí, ¿qué? No, Rolón, ¿qué otro hay acá? ¿Usted? Yo, escúcheme, yo soy el paciente anterior. Me estoy terminando de vestir y ya me voy. Claro, pero muchas veces el paciente anterior que se retrasa se ve involucrado en la consulta siguiente. Discúlpeme, doctor. Señor, digo. Ya me voy, en 5 o 10 minutos me voy. ¿Cuándo el médico se da cuenta que la tipa quiere algo con él? Claro. ¿O cuándo la tipa se da cuenta que el médico quiere algo con él? No, no. ¿O qué señal uno debe enviar? Yo creo que si la paciente se curó, hizo todo el tratamiento y se curó y quiere seguir yendo una vez por semana al consultorio, quiere algo. No, no, pero esto se está demorando demasiado. Mi pregunta es concreta. Yo soy una tipa, estoy interesada en el médico. Me vengo tratando con él. Me harté. Quiero ser su novia. ¿Cuál es el paso que tengo que dar? ¿Usted lo que tiene que hacer en la consulta? Siendo que todavía no se vistió, eso reduce los tiempos. Así que en principio, como médico le tengo que decir, no se vista hasta que yo le haga la siguiente pregunta. ¿Quisiera tenerlo conmigo? No, porque si. Y la respuesta es no, bueno, vístase, por favor. Pero escuche, es que es ella la que lo tiene que seducir. Usted no sabe. Mire, usted cámbiese de una vez porque finalmente ya sale del consultorio. Claro, ¿qué hace usted? Hace trescientes que están ustedes. Está en persona que yo hace media hora y sentaba en la camilla. Estoy haciendo el control. Se puso las medias nada más. Avance un poco. Es que estoy haciendo el control a raya. Así no se puede. Por eso el doctor está tan atrasado. Tiene la sala de espera llena de gente. Claro. Todos son para el doctor Marota. Sí, sí, qué Marota. Bueno, extraordinario este informe, ¿eh? Sí, sí, extraordinario este informe. Bueno, lamentablemente estamos hoy bastante cortos de tiempo, ¿no es cierto? Sí. Así que tendríamos que hacer una pausa para luego dar entrada a nuestro trío sin nombre.